Gracias por la presencia y por la posibilidad de estar contribuyendo en ese día con desafíos que a gente está viviendo hoy en el mundo, en particular en nuestros países iberoamericanos. La idea de este workshop surgió por la necesidad de que a gente faça parte de una cosa que se llama Red Iberoamericana Prospectiva. Este es el site de nuestra cátedra, que sería bueno en algún momento ustedes ver ahí, en la cátedra, si ustedes colocan cátedra, espacio PUC-SP, ahí va a aparecer inmediatamente el primero que aparece este site, aquí de PUC, esa cátedra que a gente está cuidando ya hace un tiempo. Y ahí hay una cosa que se llama River, River es una red, es que me llora desligar un poquito aquí, River es una red iberoamericana de prospectiva que surgió unos cuatro años atrás, en un momento que estábamos reunidos en la República Dominicana, en Santo Domingo, un grupo que hace parte de otra cosa que aparece ahí que se llama Proyecto Milenio. Proyecto Milenio es un proyecto que incluye representantes de más de 60 países hoy en día, del cual a gente faz parte más de una década, y que la idea es trabajar con 15 grandes desafíos, que ustedes pueden ver ahí, desafíos globais, que tienen que ver con paz, que tienen que ver con condiciones de la mujer, con energía, con ética global, con la parte de decisiones, y todos esos sectores que siempre fueron grandes desafíos globais. Y el nuestro núcleo aquí, el estudio de futuro, es uno de los representantes, o representantes del Brasil, perante ese Proyecto Milenio. Y una reunión de Proyecto Milenio en la República Dominicana, paramos de hoy, somos 60 países más, en realidad estamos aquí en la República Dominicana, en Santo Domingo, que fue donde comenzó, digamos, el nuevo mundo. En 1492 llegó Cristóbal y Columbus ahí, y ahí comenzó todas las historias. ¿Por qué que ese nuevo mundo que a gente está aquí, hacemos parte? ¿Por qué que no dedicamos un esfuerzo especial para lidiar con la situación que estamos pasando aquí, y en toda esta región? En aquel momento, era el momento que estaban aquellas grandes migraciones de Centroamérica, fugiendo de la violencia para Estados Unidos, y era un horror, tipo lo que está aconteciendo en Europa. Entonces, vamos a reunir a su fuerza, pensaron en alguna forma que pudiese estar ayudando, preveniendo o aliviando un poco las situaciones que están en nuestra región, ese nuevo mundo. Entonces, decidimos crear un grupo, una red, para buscar nuevos rumbos para ese nuevo mundo que aún vive, y ustedes saben mucho bien, estamos viviendo en un tipo de neocolonialismo extrativista, la parte de productividad aún no pasó por las transformaciones que precisa, y precisamos acelerar el paso, porque cada vez más la tecnología está aceleradamente avanzando, y no estamos ficando siempre cada vez más para atrás. Entonces, tenemos que hacer alguna cosa. Ahí se creó esa red, que se reúne anualmente. O ano pasado fue en Lano México, Monterrey, yo soy de aquella región de Monterrey, ¿no? México, no. Ahí está reuniendo un grupo, no, TEC, o TEC de Monterrey, equivalente a MIT en Estados Unidos, la mejor institución prácticamente en ese sentido que ya está activa hace décadas, digamos, y fue fundada, por sinal, por una figura, ese monjeño Garzazada, fue un líder empresarial fantástico, un iluminado, se preparó en Europa, y una persona que fue el que transformó la producción lá en esa región de Monterrey, que fue el norte de México, perto de San Antonio, Texas, y bueno, ahí fue un desenvolvimiento increíble que sucedió. Entonces, fue Monterrey, fue, creó ese, es decir, tecnológico de Monterrey, con el intuito de preparar lideranza, de preparar personas con competencias para esa revolución industrial, digamos, implantación, la segunda revolución industrial, lo que fue. Entonces, fue ese Eugenio Garzazada, que fundó esa cosa de aquí, que hoy en día, bueno, ya es grande y es muy importante en toda esa región en particular allá dentro de América también. Entonces, un poquito, un poquito, bueno, ese de aquí es otra foto que fue tomada en un local que estaba aconteciendo, que se llama TEC Milenio. Ese pessoal do TEC siempre está con un pensamiento más de vanguardia y ellos decidieron en un momento dado, no vamos a trabajar con algo nuevo, porque seguir con la misma idea no va a funcionar, porque están cosas mudando mucho rápidamente. Entonces, creo, no TEC Milenio, que ya trabaja con otro esquema, ya están trabajando con algunas de las cosas que están aconteciendo en universidades como Harvard, que tiene que ver con, por ejemplo, el tema de psicología positiva y qué sé yo, con la formación de lideranzas para esa nueva era. me montaron esa cosa que se llama TEC Milenio, que hubo ese material ahí, y ahí hubo esa reunión. En esta reunión, no sé si tengan algunas otras fotos ahí, ¿ves a ver? No, déjenme un poquito. En esta reunión, no, sí, un poquito, sí, un poquito. Ahí, entonces, imagen y fotos, pero otro, no, no, ese no. Bueno, es lo siguiente, cada idea es que los diferentes representantes de esa red iberoamericana, son 22 países, que si estamos ahí reunidos, se dio en algún grupo, le basen proyectos que gustaría que fuesen implementados a nivel iberoamericano, es decir, su contribución para este river. Ok, entonces nos presentamos dos proyectos, vamos a subir ahora, o lo dice river, la encima, no la encima, river, la, más, 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 ahí, aquí, river, river, ahí no dice river, la encima, ahí. River tiene Piaüí y tiene este observatorio, este observatorio es para hacer un acompañamiento, no da para decidir lo que hay que hacer si no conoce la realidad. Entonces, montamos un observatorio para la red iberoamericana, un tiempo atrás, un par de años atrás, y tenemos un guía para poder estar trabajando en temas sustentables, y hoy vamos a trabajar, un ejercicio que vamos a hacer, sobre un proyecto relacionado con ese observatorio, que es un peace room, en vez de un war room, vamos a trabajar con un peace room. Y otro proyecto que está ahí es el proyecto Piaüí, un proyecto también que fue desenvolvido, pensando ya en los factos de que a gente, de alguna forma, tenemos, cada uno de nosotros, tiene un esquema de vida, una lógica de vida, que va desde la primera infancia, Piaüí, a última infancia, donde ha incluido adolescentes, adultos, o pessoal que más o menos está en esa fase de edad, y sabemos que cada una de esas fallas tiene una importancia y un contexto diferenciado, así que pensamos cuidar adecuadamente. Se sabe que con el desenvolvimiento de nuestro sistema nervioso, la parte cognitiva, no sale en los primeros 6, 7 años de vida, la gente no cuida de ese lado, pues no tiene como, digamos, recuperar esa deficiencia, que es muy difícil recuperar esa deficiencia. Entonces, tenemos que cuidar de eso adecuadamente, pensando en las presentes y futuras generaciones. Son los que van a cuidar del resto aquí del país, o lo que esté sobrando, después de que superemos esta crisis que a gente está viviendo. Bueno, entonces, ustedes son parte de eso, y vamos a presentar, o qué que ya hicimos, utilizando el mismo modelo de Lean Canvas, que Fernando va a presentar ya. Y después, entonces, desafío nuestro, el grupo que está aquí, es pensar qué cosas que podemos hacer en relación con otro proyecto que tiene que ver con Opis Room. O sea, estrategias para lidar con eventos extremos que puedan estar aconteciendo en esta región, y que ya están aconteciendo, a gente tiene que saber qué que vamos a hacer para nos preparar mejor, mejor prepararse, que después sufrir las consecuencias. Y a gente sabe qué que tiene acontecido aquí, en esta región, problema de falta de agua, problema de pulición, por ríos, en vez de ser ríos decentes, estamos con esos ríos todos poluidos, porque ninguém piensa un poco para frente. Entonces, precisamos eso, una cultura anticipativa, que es lo que UNESCO está propondo, ya hace tiempo. Entonces, eso ahora, a Fernando Párez le ha presentado un modelo de Lean Canvas, que son ustedes que van a trabajar, conozco, en ese proyecto relacionado con Opis Room. Buenos días, pessoal. ¿Quién aquí va a hablar con la palabra inovación? Levanta la mano. ¿Cómo se ve de una inovación, pessoal? ¿Puedo salir? ¿Cómo? Vende para mí, una inovación. ¿Vá? Esa que yo quiero. No, yo quiero la disruptiva. Aquí rompe con modelos, tipo Uber, Airbnb, etc. ¿Cómo se vende eso? ¿Cómo se vende? A partir de una necesidad. A partir de un problema, ¿no? Yo aprendí vender inovación con planos de negocio. ¿Vos aprendieron así? Y cuando aprendí planos de negocio, era aquel de 70 páginas, con cuatro cenarios, realista, pessimista, etc. Hoy, a gente tem que pensar más rápido, ¿no? Entonces, como el profesor Haroldo dijo, a gente tiene un núcleo de tecnología aquí en la PUC, que para quien no sabe, tiene un campus en Marqués de Paranaguá. ¿Alguien conoce el campus? ¿Pero de Marqués? Y el profesor de tecnología piensa diferente. Yo soy de Fé, yo formé aquí en 1998, volé para hacer mestrado en 2004 y estoy aquí hasta hoy como pesquisador del NEP. Entonces, es difícil pasar, desculpa, soy administrador también, pero el emprendedor no es el administrador. El administrador es el que pega las cosas prontas y tiene que realizar y cumplir metas. Ahora, ¿cómo que el cara se puede entender diferente? Entonces, existen nuevas metodologías que están sustituyendo el plan de negocio, pero, como usted dijo, en el fondo, yo necesito tener un problema, gracias a Dios que hay problema, porque grandes problemas traen grandes oportunidades. Entonces, ¿cómo que me dice? ¿Alguien puede anotar, por favor? La de la equipe ahí. ¿Tres principales problemas de nuestra vida moderna, hoy? ¿Quién puede hablar? ¿Mobilidad? ¿Está fácil? ¿De algún lugar para el otro? ¿Qué más? ¿Problemos de la humanidad? ¿Fome? ¿Muito más? ¿Corrupción? ¿Sí? ¿Es para eso? ¿Falta de propósito? ¿Quién aquí tiene entre 18 y 25 años? ¿Levanta la mano? ¿Se sabe lo que usted quiere de su vida? ¿No? ¿No? ¿Por estar aquí parece que usted quiere descubrir, ¿no? ¿A gente, una vez, ¿no? ¿Se o presidente da Cato, sabe? ¿Aquilo portal de empregos? ¿Ele falou? ¿A persona tiene que descubrir su propósito hasta 30 años? ¿Quién tiene más de 30 años aquí? ¿Levanta la mano? ¿Ya descubrieron su propósito? ¿Ainda no? ¿Ya? ¿Tá? ¿Ya? ¿Se le dio la dica? ¿Faleó? ¿Ata los 30 años descubre su talento y encontre su propósito? ¿Dos 30 hasta los 80? ¿Temos un ejemplo del profesor Arnoldo aquí? ¿Cuáles de 70 años? ¿Cuántos años, profesor? ¿70 y pocos? ¿Qué está ahí carregando cosas, colando cartas, fazendo e inspirando as personas. Y yo hago un convito para a gente, para que participen del NEF, que a gente tiene varios, un posto de conocimiento aquí. Entonces, es importante a gente comenzar a descubrir eso logo. Y... ¿A gente está aquí, particularmente, criando un centro de emprendedorismo para que ustedes que queren hacer alguna cosa diferente, realmente inovar, vengan a conversar con nosotros, ¿tá? Después yo paso los links para que estamos trabajando. Entonces, a gente tiene que mirar fuera, y no sé si ya vieron en la facultad, la tal de la visión sistémica, ¿no? Entender lo que está pasando, ¿cuáles son las variaciones críticas de mudanza? Y ahí, brevemente hablando, a gente tiene mucho desarrollo de tecnología. Hoy, empresas están morrando por causa de tecnologías que están llegando. Entonces, a gente tiene problemas hoy con estacionamiento parado, valet service parado, todo culpa del Uber. Porque las personas no usan más carro. Hay algunos estudos ahí que, de aquí a 30 años, se va a alugar todo lo que se necesita y va a llegar a su casa por drone. Ah, quiero tomar un cafézinho. Viene un drone y te entrega un cafézinho. Ah, quiero usar una ropa legal. Viene un drone y te entrega una ropa legal. ¿Crees duvidas de eso, pessoal? ¿Crees duvidas de eso? ¿Crees duvidas de eso? Exatamente. o es cierto o es errado, solo que a gente no mundo de la estrategia sabe que el intangible acontece. Entonces, ¿cómo que a gente consegue trabajar eso? Entonces, a gente precisa realmente entender de problema. ¿Tiene muchos problemas? Bueno para la gente, que es consultor, que es administrador, que a gente intenta trabajar con esta historia. Entonces, si tenemos varios problemas, a gente tiene que realmente saber si alguien ya resolveu. Entonces, ¿Mobilidad urbana? Hay varias cosas llegando ahí, como aluguel de carro, aluguel de bicicleta, se puede pegar su carro que está parado hoy aquí y alugar en un aplicativo para el pessoal usar, se puede entrar en la casa de una persona y morar en la casa de ella, se puede hacer varias cosas y a gente tiene que saber y yo recibo muchas personas con ideas que van a cambiar el mundo, ideas innovadoras, yo falo, si yo botar en Google y no tiene, yo te ayudo, si tiene, si te ayudo, si te ayudo. Otro día llegó un rapaz y dijo, no, quiero hacer streaming de libros porque el pessoal no lee, etc. Le dije, ¿puedo botar en Google? Le dije, puede. A Amazon investe 40 millones de dólares en streaming de libros. El hombre salió correndo y fue a ir. Ahí el socio de él voló y le dije, no, pero yo tengo un nicho de mercado que Amazon no está preocupado, que son autores independientes. Entonces, yo voy a la calle, voy a caer a poeta, voy a hacer un montón de cosas, voy a empezar a hacer publicaciones informales. Le dije, yo aché un nicho. Entonces, no sé si ya leí en el libro Estratégia del Oceano Azul, ya viran eso? Hoy, el mercado está ultra competitivo. Las empresas están mandando gente embora, la tecnología está robando empleo. Si no descubrimos una cosa que nadie hizo, o que nadie nunca pensó, usted puede ser pequeño y usted va a tener mercado. Usted no puede intentar abrir una pet shop hoy pensando en no traer inovación para pet shop. Es un mercado que crece bastante. La tecnología, a veces, atrapalha también, ¿no? Y a gente tiene que pensar como que a gente va a trabajar con esto. Entonces, yo trouxe esta tela aquí, solo para mostrar que, si se sabe identificar un problema, a veces la solución va a aparecer. Y, hoy, este es un modelo de Babson College, que es un centro de empreendedorismo muy reconocido en el mundo. Para tener una idea, 50% de las personas que entran en este colégio para empreender, salen empreendiendo. En Brasil, 60% de las personas quieren empreender. Dos en cada tres jóvenes pensan en abrir un negocio, solo 1% empreendan. ¿Por qué esto acontece? Porque es difícil. Entonces, a gente tiene que pensar en oportunidades, olhar mercado, olhar estructura de mercado, olhar como que las personas ganan dinero. Eso se puede conseguir hacer en una pesquisa. Y las personas no olham, a gente no tiene la cultura de pesquisar, a gente acha que tenemos una cosa pronta y va mucho en el emocional. Y a gente no sabe olhar las personas que están haciendo ya. ¿Cuáles son los recursos que a gente necesita para esta idea acontecer? Entonces, a gente necesita de personas, a gente necesita de equipamientos. Y hoy, yo provo para ustedes que a gente consegue montar una empresa sin un lugar, sin una sala, sin nada, solo con tecnología y personas trabajando. Y equipo, ¿no? El mito del emprendedor superherói no existe, ¿no? A gente tiene que tener una equipe competente. ¿Alguien aquí tiene alguna idea mirabolante que cree que puede ganar dinero y puede cambiar el mundo? Vamos decir, vamos supor que usted tenga. Y, sí, va a hacer un curso de emprendedorismo y realmente llegamos a la conclusión de que usted tiene una buena oportunidad de negocios. Só que el su colega del lado tiene la misma idea. Y usted resolvió hacer un canvas. Alguien va a hablar en canvas, modelos de negocios, a gente va a hablar de una metodología más enxuta. Y el su colega resolvió ir más a fondo y hacer un plan de negocios. ¿Quién daría a grana? Para el cara que tiene solo el canvas, el modelo, o cara que tiene un plan de negocios más detallado? ¿Quién daría para el cara que tiene solo el canvas? ¿Quién daría para el cara que tiene una cosa más detallada? Entonces, a gente sabe que hay que tener los dos. El canvas ayuda a desarrollar y pensar mejor y estructurar su pensamiento. El plan de negocios ya dice más o menos como las cosas van funcionar. Pero ya vi mucha gente ganar dinero con un powerpoint, principalmente la fuera. Aquí en Brasil a gente no tiene esa cultura de investir en ideas, pero ya vi mucha gente con un simple powerpoint y traer millones de negocios. Só que en la hora que se for sentar y mostrar cuánto cuesta, cuánto que voy a dar de participación, yo creo que un buen plan de negocios ayuda bastante. Entonces, el plan de negocios es más detallado. El modelo de negocio viene de un estudio de un austríaco de doctorado, que estaba estudando modelos de estrategia, modelos de planejamento y y él tiene una sacada muy buena de hacer unas cosas más simplificadas en un simple cuadro. Entonces, en vez de escribir 70 páginas, hace un cuadro igual a estos que están colados en la pareja ahí. Que empieza a estructurar sus ideas. Y él ayuda a pensar de manera más simple. Entonces, empresas que tienen un modelo de negocio tradicional, van a usar el Canvas para innovar. Entonces, en el caso de la 3M, en el caso de grandes empresas que están haciendo esto. Porque él ayuda a crear nuevas saídas para el negocio y tenemos que siempre pensar en el futuro y agir hoy. Y él trae una cosa interesante que es olhar el mercado y lo que tengo que hacer para entregar. Entonces, tenemos, del lado derecho, la parte de cliente, de cómo voy a llegar al cliente, cómo voy a fidelizar y la parte de atrás de cómo voy a estructurar mi producto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto se trata de los Cámaros que está creando un enfoque el producto? ¿Cuánto se trata de lo que hace 40 páginas? ¿Cuánto lo que hace 40 páginas? Pero si, en realidad,ňve que tengo que hacer ¿Cuánto se trata de los Cámaros que tiene que hacer? ¿Cuánto se trata de las olas? No idea, ningún dos 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 vengos primero. ¿Cuánto se trata de lo más que viene primero es sólo análisis de mercado. Esa es la historia que le dije, mirar un problema, ver si es realmente un problema serio, ver quién está sentiendo ese problema en la dor. ¿Quién es que mora muy longe de la PUC y fica más de una hora en el tránsito? Si alguien quiere trabajar con movilidad urbana, usted va a tener que hablar con estos caras. Entonces, tiene que validar primero el problema. ¿Tiene problema? ¿Tiene? ¿Tiene solución? Vamos a ver las empresas que están pensando en soluciones. Ah, o cara no va a pegar una bicicleta, o cara no va a alugar un carro, entonces usted va a tener que conversar con las personas. ¿Se hace el Canvas para estructurar un modelo de negocio? ¿De el Canvas saliría un mínimo producto viable, que sería un protótipo, ahí usted va a validar con el cliente. ¿Tá? Entendido? Primero usted olha el problema, después usted pensa en la solución, estructura el modelo de negocio con Canvas y va a validar la hipótesis. Y eso es hecho de una manera rápida. Entonces, yo voy testando, yo voy jugando producto, y ahí hay un gran problema, que el su mínimo producto viable no es una maquete. Es un producto funcional, ya. ¿Se no va a entregar un papelzinho para el cara diciendo que esto aquí es una tela de computador? ¿Se va a tener que pensar en un sistema... ¿Se conoce el Easy Taxi? ¿Sabe como que le comenzó a vender a idea? Él iba a ir a un taxista, cadastrava cinco taxistas en la pantalla de Excel, botaba un teléfono en la red, el pessoal pedía un taxi, él atendía, oi, disque taxi, etc. ¿Se preguntaba para donde la persona iba, iba a hablar con el taxista, agendaba la idea y respondía. ¿Seu taxi llega en diez minutos? O cara fez un producto viable usando una planilla de Excel, un Google Docs y un celular. Después, él fue creciendo con la idea, vendeu el carro, compró diez celulares, montó un aplicativo, entregó para el taxista. Le dije, usa mi celular con este aplicativo. Hoy, él está en más de cien países usando bastante cosas y tiene varios concorrentes. Entonces, esta historia del mínimo viable es una cosa que funciona. No entrega una cosa fake para el cliente que él ya va a decir de cara que está ruim. ¿Bleza? Y ahí, a gente tiene un plan de negocio que tiene objetivos claros, que es testar la viabilidad del concepto, orientar el desarrollo, atrair dinero, transmitir credibilidad y desarrollar la equipe de gestión. Entonces, ese es el mapa. El campus, él te da un inicio de eso. Yo tengo varias personas que a hora que yo falo, si el campus ya no presta para nada, vamos para un plan de negocio y el cara no puede hacer. Entonces, a gente está creando una metodología ahí para hacer una cosa más rápida. Y hoy, a gente hace unos documentos que es mi análisis de mercado, mi producto, mi cliente, como va a ser mi operación y la parte financiera. Y yo no voy a entregar todo eso en un discurso. Yo tengo que hacer un pitch atraente para el cara querer conversar más conmigo. Yo tengo que hacer una idea, déjame dar una mirada en su modelo de negocio. Pero ese modelo de negocio está vago, yo no estoy enxergando como se va a ganar dinero, como se va a relacionar, mejora eso. Ah, el modelo de negocio está claro, vamos partir para un plan, vamos trabajar con planejamiento, con viabilidad, etc, etc. Porque, en la hora que viene dinero, el cara va a querer saber cuánto cuesta y yo veo varias personas con ideas fantásticas entregando 50% de participación por 50 mil reais. Está errado. Se tiene que saber muy bien, los investidores son espertos, entonces la persona no sabe exactamente lo que está haciendo. Y hay historias de personas que recusan un investimiento porque saben que vale mucho más. Entonces, si yo tengo una idea y yo tengo un modelo de negocio y yo no sé cuánto cuesta, como que yo voy trair personas para eso? Es muy importante. Y ahí, se tiene esta historia que el pessoal del MIT habla, de Estados Unidos habla, se tiene el su pitch de un minuto para trair negocio, o que se escreve, y después se va traziendo la pirámide más detallada, su misión, su estructura de capital, su tecnología, su equipo. Entonces, toda empresa precisa de parceros y crear una cadena de valor, para quien es de administración sabe de lo que yo estoy hablando. Entonces, se va a tomar una decisión, si voy a tercerizar la producción, si no voy, si voy a entregar, que tipo de tecnología que yo voy a tener. Y cuál es el problema del plan de negocio? Las personas hacen y lo dejan parado. El canvas es más dinámico, entonces voy a mudando. Entonces, a gente siempre habla, un plan de negocio tiene que ser feito a lápis. Porque toda hora muda. Entonces, tengo que saber identificar eso ahí y tengo que ser rápido. Porque, a veces, si estoy demorando demasiado para hacer, viene un cara que hace mejor, o que hace más rápido, o que hace mejor, y ganó el mercado primero que yo. Entonces, todo eso es enlouquecedor porque el mercado está dinámico. Y las personas están innovando. Y las herramientas están existiendo. Y si no se actualizar con eso, se va a estar siempre sonando. Lo que me preocupa es que las personas ni sonan más. Entonces, eso es importante. Y traer personas importantes que pensan, independiente de la edad, para colaborar con alguna cosa, es importante. Entonces, lógico que el plan de negocio tiene que estar todo detallado. Entonces, tienes que tener toda su estrategia de marketing, toda su engenharia, toda su parte de recursos humanos. En realidad, es su curso de administración. ¿Quién es estudante de administración aquí? Imagina si yo pegase 5 años de estudio y transformara en un discurso de 3 minutos. Es posible. Yo estudié administración aquí, mi ficha comenzó a caer en el cuarto año solo. Porque el primer año es aquella fiesta, no sé qué estoy haciendo, etc. Cuando a gente comece a perceber que la administración es una ciencia importante, y a gente precisa del administrador, y el mindset de gestión es una cosa complicadísima de se crear, porque todo el mundo planeja, ¿no? Automaticamente. Se no sale de casa con todo el dinero que se tiene. Solo que se hace la gestión de las sus cosas. Escreve para mí ahí después. ¿Cuáles son los 3 principales problemas que se tiene hoy? ¿Se sabe me decir? ¿Se sabe? Ninguém sabe, porque cuando yo tengo un problema y él está claro, es de bate pronto. Oye, yo estoy con problemas de equipo, yo estoy con problemas de dinero, yo estoy con problemas de gestión de tiempo. Si alguien estudia administración y nunca leí o Peter Drucker, por favor, leí un libro, O Homero e Administración. Él le habla logo en los primeros capítulos. Si, administrador, si no souber trabajar con unidad del tiempo, está perdido. Y a gente, con estudos de futuro, a gente sabe que el pasado es un aprendizaje, el futuro es un sueño, el presente es un ación. Entonces, si se está muy deprimido, si está muy preso al pasado. Si está muy ansioso, si está muy preso al futuro. Si está de buena, si está viviendo presente. ¿Quién aquí está de buena? No, o Arnoldo no vale, porque ya está en un nivel así. Cuando yo llegué aquí en 2004, queriendo estudar emprendedorismo, él le dijo, vamos mudar el jeito que el emprendedor ver las cosas, porque el mundo está del jeito que está por culpa de los emprendedores capitalistas, no soy contra los caras. ¿Só que será que da para todo mundo ganhar dinero como ganhou? ¿Dá para se criar impérios como se criou? ¿Dá para todo mundo vivir bien hoy? ¿Tiene recurso natural para todo mundo? La sustentabilidad es un problema serio. ¿Se todo mundo quiser andar de carro importado, etc., ¿Tiene fábrica para hacer? ¿Tiene matéria-prima para hacer eso? ¿Se el chinés resolver comer carne, ¿Vá tener gado para pastar? ¿Tienes sabemos que algunos institutos que estudan esto en el mundo, ¿Para todo mundo tener un estilo de vida igual a un americano de clase media, ¿Para tener cuatro planetas terras en recurso natural? ¿No hay más cosas para hacer? ¿Tiene que empezar a usar cosas reciclables, ver lo que está sucediendo. ¿Entonces, es importante tener una oferta de valor, hacer una análisis económica, tener esa visión? ¿Y ahí a gente começa a entender esa historia que es identificar análisis, identificar producto, pensar nisto, como que yo voy a hacer eso, y el proceso de inovación, el comienza en la idea y termina en un modelo de gestión. ¿Ficar solo en la idea? ¿No adianta? ¿Entonces, tienes que tener una idea, pensar en como transformar esa idea en negocio, comenzar a tener un modelo de negocio, un producto o servicio viable, atrair recursos, y a gente sabe que el nuestro tiempo para desarrollar una idea es un recurso. ¿Cuánto vale la hora de trabajo hoy? Si, si, estar tres horas por día haciendo un trabajo suyo, ¿está contabilizando eso? Que es el capital intelectual, ¿a gente no hace esa cuenta? Y después, ¿a gente va a pensar en un modelo de gestión? ¿Va a gestión de las cosas? ¿Todo lo que planeja da ser? Espera ahí, Fernando, yo no planejo. Entonces, estamos con un problema serio. ¿A gente no sabe más planejar? Porque a gente no tiene más tiempo, duvido que no tiene tiempo. ¿O tanto de tiempo ocioso que a gente tiene, ¿o tanto de tiempo de espera que a gente tiene hoy? Yo ya vi gente aprender inglés en la fila del ônibus, en el medio del tren. Entonces, no tiene más desculpa para nada hoy. Entonces, ¿tiene que ir a la facultad, ¿tiene que ir a un trabajo, tiene que hacer un montón de cosas? ¿Otimiza el tiempo y descubre alguna cosa que se gusta de hacer? Otro día, yo estaba dando un seminario, ¿ah, yo gosto de tomar cerveja? ¿Beleza, yo tengo un cara que necesita de un desgustador de cerveja? ¿O el cara está pagando una gran buena, ¿se puede mudar para el Paraná? ¿Se sabe tomar cerveja mesmo? ¿Gosta mesmo? ¿Ah, yo gosto de balada? ¿Pero, tengo amigos que hacen eventos que son ricos haciendo balada? ¿Só que no entro en la balada cuando se hace eso, ¿no? Yo ya tuve un negocio así, tengo que tomar cuidado con eso. Entonces, a gente tiene que comenzar a descubrir esas cosas y simplemente contar una historia interesante. En que negocio usted está, en que vende y en que su mercado alvo. Grandes discussiones que a gente tiene aquí, con personas que procuraron el NEF, ¿ah, yo tengo un proyecto social que va a mudar y va a ayudar a las criancías, etc., que va a entrar con produtividad y grana, no es ONG. ¿Pero, espera ahí? ¿Vocé no puede depender de patrocínio? Ya vi varias empresas, varios organismos sociales que cortan patrocínio y morren. Porque el cara pega el dinero y gasta. ¿Ah, yo tengo que gastar 600 mil reais por año? El cara va a torrar el dinero con el negocio. Entonces, usted tiene que optimizar ese recurso y pensar exactamente lo que usted tiene que hacer. ¿Qué es una cosa importante? ¿Por qué? ¿Por qué usted está aquí hoy? Porque usted quiere contribuir de alguna forma. ¿Cómo usted puede contribuir? ¿Y lo que vamos a hacer con todo esto que sucedió? A gente tiene que pensar en eso, porque, si no, las cosas se pierden. Y ahí surge la historia de un lean startup, que es una metodología nueva, que viene de un americano también. Entonces, usted tiene que pensar diferente. ¿Alguien hoy o dijo en design thinking? ¿Cómo usted tiene que pensar en una cosa muy inovadora y va a descer con el pez en el chão. Y intenta empezar a pensar en la experiencia del usuario. Si usted no pensar en el usuario de la propuesta, si usted no interagir con ese cara, la suya visión va a ficar miúpe. Entonces, usted tiene que traer el cliente para la propuesta y para la creación de valor. ¿Tiene que ser rápida las cosas? Y a gente tiene que pensar en estrategias de disseminação en la internet, para hacer las cosas acontecerem. Entonces, si a gente quiere trabajar con inovación disruptiva, cosas interesantes, si un negocio no doblar de tamaño por semana, esquece. Esas son las cosas que las personas dicen. Si usted empezó a botar una cosa en la internet, tiene 10 usuarios en la primera hora, después, en el otro día, va a 20, después, va a 40, después, va a 60, después, va a... Eso está creciendo. Yo tengo una startup que está llegando aquí, y el cara tiene 4 millones de seguidores en el Facebook. La semana pasada, él tenía 100 mil. ¿Por qué creció tanto? Porque él está mexiendo con moeda eléctrónica, Bitcoin. El otro también, el cara tiene un negocio de adotar cachorro, 450 mil seguidores en el Facebook. Cada foto de cachorro abandonado, 50 mil curtidas. Yo le pregunté, presta un dinero para mí, usted debe estar ganando dinero. No, no estoy ganando dinero. El otro está con 10 millones de usuarios, no sabe ganar dinero. Le pongo un botón de 0,99, haz un clube de asignatura, haz alguna cosa y intenta pensar en ganar dinero. ¿Ganar dinero es un propósito, pessoal? Es una necesidad. Se tiene que hacer alguna cosa interesante, y puede trocar dinero por trabajo, por multa. A gente consegue hacer eso. Entonces, hoy, no sé si se les ayer un libro que se llama Abundancia, el hombre construye todo lo que necesita para vivir ya. Construye? Casas, prédios, escritórios, ruas. ¿Por qué esto no está siendo utilizado? ¿Por qué a gente tiene que construir más hardware, más cosas y no puede aproveitar? ¿Cuántas salas ociosas tiene en la PUC? De manhã y de noche, ninguna. ¿Mas y de tarde? Todas. ¿Cuántas roupas ociosas tiene en su guardar roupa? ¿Cuántas cosas se compra y no usa? ¿Cuántas cosas se estragan en su geladeira? ¿Por qué se no empieza a compartir eso? ¿Por qué se no empieza a usar eso? No, es mío. Yo luteí por eso. Espera ahí. El mundo ya está mudando. Entonces, este proceso de olhar, observar, priorizar, es importante. Este proceso de explorar y tener ideas es importante. Como el colega dijo, de testar hipóteses es importante también. ¿Académico? Es algo muy bueno, pero no tiene que ver el mercado. El hombre va a hacer su tese, su hipótesis, su metodología, pega el trabajo, tira un 10 y juega en la prateleira y es bueno. Cuando hice una disertación aquí, yo tirei 10 y me dijo si solo te do 10 se promete que ese trabajo no va para la prateleira. Le dije, prometo. Ya fui batiendo la puerta de gobierno, de fundación, etc. Tentando vender un proyecto de educación transformadora. Hoy estoy volando para el doctorado aquí en la área de tecnología para intentar crear un ambiente de sala virtual, de aprendizaje, esas cosas que estamos viendo por ahí. Entonces, ¿cuánto conocimiento acumulado existe? E ese conocimiento no puede ser más vertical, ¿no? Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Porque eso va creciendo, o ego va creciendo también. Porque se no compartida las ideas. Si quieres ser un cara importante, segua personas importantes. Vá lá en Facebook, segua un cara bueno, segua un palestrante interesante, vea lo que está haciendo. Comece a compartir ideas. A gente tiene una cultura aquí en Brasil, no Brasil, no, 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 no contar mi idea porque los caras van a roubar su idea. Si los caras van a roubar su idea, esa idea es idiota. Cada uno, cada uno, cada uno, cada uno, cada uno, cada uno. Compartilhe. O americano juega en internet, si no curtiu y no creó un bafafari, y dice que es una porcaria. En el mundo de ideas, a gente es un país criativo. El Brasil es el segundo país más criativo del mundo y el peor en educación. ¿Y ahí? ¿Cómo que hacemos? ¿Cuántas personas vengan para acá, hacen seminario, pegan nuestra idea y ejecutan la fuera? A gente briga. Yo brigo con el pessoal del Google, yo brigo con el pessoal del IBM, yo brigo con el pessoal de un montón de gente. ¿Ah, todo bien, estoy liberando Watson para trabajar con inteligencia artificial? Beleza, só que mis datos están con usted, ¿no, amigão? ¿Ah, voy a usar un servidor americano? Beleza, el cara trae el servidor y la morre su idea. ¿Es, pero el Brasil no desenvolve tecnología? Vergonha. Temos ahí, proyectos de Embraer con carro voador, etc. Algunas empresas americanas, brasileñas de software que están allá fuera. Só que es una vergonha para nosotros no tener marca global. Yo recibo personas de fuera queriendo invertir en Brasil, y los caras no tienen producto. A gente no tiene cosa interesante. El cara viene y roba idea y va embora. Entonces, esto aquí es muy importante. Está creciendo bastante. Es la historia de definir, hacer, tener idea, prototipar, implementar e escolher. Entonces, podemos programar después una oficina de Design Thinking. ¿Cuánto tiempo usted mexe con esto, profesor? Da décadas, ¿no? Hoy, el pessoal vende esto como una cosa innovadora. Mentira. A gente ya tiene este concepto aquí dentro. ¿Canvas también? El pessoal ve que es una inovación. No, es una solución más práctica para facilitar esta historia de modelaje de negocio. Entonces, es importante a gente estar trabajando con esto. Aquí son los autores, todos los americanos, los indianos, trabajando con esto. Entonces, tenemos aquí, de este lado, un autor muy importante que habla del cliente. Entonces, pense en su cliente. Trabalhe junto con él. Crie junto con él. ¿Ya vieron hablar en crowdsourcing? ¿Qué es crowdsourcing? No, es crowdfunding. No, es crowdfunding. Crowdsourcing es criación coletiva. A Fiat, si ustedes miran, Fiat Futuro, crió un carro do futuro. En los países colaboraron con más de 3.010 para este carro. A Nestlé está abrindo esto. A Braskem está abrindo esto. A Braskem está abrindo esto. A Braskem está abrindo esto. Então, abro para o cliente trazer solución. Chamo ele para o proceso de criação. Desenvolvo junto con él. Y yo do para él un Reut. Alguma cosa así. A gente ya conseguimos 2 profesores da Marqués para ficar sócio de 2 startups nosos. El cara olhou y dijo que voy a ficar sócio de un moleque. El cara no era aluno de la PUC. Porque él vio que el moleque tenía una idea buena. Entonces, nuestro sonyo sería como la universidad americana es. Que venha a inovação. Fica o Reut para a universidad. Fica o Reut para o professor. E fica o Reut para o aluno. Só que você acha que isso vai acontecer no Brasil? Não. O professor não pode trabalhar junto com o aluno. O professor tem que cobrar o aluno. O aluno não pode criar junto com o professor. E a universidade tem problemas. Então, a gente não tem uma universidade brasileira aberta ainda. Não sei. Acho que a Unicamp pode ser um grande exemplo. Tem mais de 400 patentes na Unicamp lá. E está começando a trabalhar com isso. A USP está começando a abrir. E a PUC também está na hora de começar a trabalhar com isso. Aproveitando um pouco do lado social também. E aí, a gente está trazendo para vocês hoje o Lean Canvas, que não é Canvas. Esse é o Canvas, para quem nunca viu. Eu tenho ali o cliente. Eu tenho ali a minha proposta de valor. Eu tenho ali o meu relacionamento com o cliente. Eu tenho a minha forma de ganhar dinheiro. Eu tenho as atividades principais. Quem nunca viu isso? Só que a gente não vai falar de Canvas hoje. A gente vai falar de um processo mais focado no cliente e na proposta de valor. Então, você tem que pensar no seu cliente, no relacionamento com o seu cliente, na proposta de valor, nas atividades chaves e nos recursos que você vai fazer para que isso aconteça. Então, todo consumidor, ele vai ter os seus desejos, as suas dores e as suas necessidades. O que é um bom médico? Um médico que fala para você que está com dor e te dá um inflamatório de cara ou um médico que investiga o seu estilo de vida? Você carrega peso? Você sofre estresse? Você fica muito tempo sentado? Você fica muito tempo olhando para trás? Não é aquele médico que vai te dando um inflamatório de cara? Qual é a dor do seu cliente? O que realmente está atrapalhando ele no processo de compra? Você consegue investigar isso? Eu aprendi a segmentar cliente por sexo, idade, demografia e renda. Não é mais assim. É por personalidade. Você tem que criar um personagem. Então, é a tiazinha que tem dores no corpo, que não consegue ir no médico, que não tem dinheiro para comprar isso. Eu posso fazer um aplicativo onde ela tem várias ações de medicamentos que compara preço e ela clica e chega em 5 minutos na casa dela. Então, eu estou olhando melhor isso. Ou é um cara que mora fora, que não tem dinheiro para comprar um carro, que tem que pegar um ônibus, mas eu posso trabalhar com um carro na coletiva e posso buscar ele em casa. Então, você tem que saber disso. E o que vai fazer com que esse cliente não compre de você, compre de um concorrente? Então, essa investigação de cliente, esse desenvolvimento de cliente é complicado. E a hora que eu descobrir a dor, eu vou dar o meu remédio. Então, quais são os benefícios desse remédio, dessa solução? Como é a experiência desse cara? Como ele vai comprar isso desde a embalagem, desde a entrega? E quais são as competências do negócio? Então, esse desenvolvimento de cliente e de produto tem que ser muito bem feito. Porque, se você olhou errado, você vai desenvolver toda uma estrutura, toda uma empresa para um cliente que não precisa comprar. Então, como você vai entender necessidades? Como você vai trabalhar com isso? E como você vai fazer coisas inovadoras, que é o mais difícil? Porque já tem tanta inovação no mercado aí, que a gente até, às vezes, dá uma abrochada. Mas, se você olhar muito bem essa história de desenvolvimento de cliente e proposta de valor, eu acho que é muito importante porque preço é o que está na etiqueta, valor é o que está intríncito. Então, por que as pessoas vão pagar 5 mil reais por uma caneta se ele pode pagar 5 reais? Porque a caneta é de ouro, etc., tem uma marca. Então, isso é muito importante você pensar. E aí, a gente tem o Lean Canvas, que fica muito focado nessa história de problema, cliente, proposta de valor, diferencial competitivo, métricas e, novamente, forma de ganhar dinheiro. Conhecem o Uber? Esse é o Lean Canvas do Uber. Problema, mobilidade urbana. Clientes, passageiros e motoristas. Qual é o diferencial do Uber? Você chama o carro, que às vezes você não precisa nem pagar, e pouco tempo de espera. Eu moro aqui perto e, quando eu pego o Uber, em um minuto ele está na porta já. Tem lugares que demoram mais. Como que ele ganha dinheiro? Pagamento pela corrida e tem alguns segmentos prêmios, que é o Uber Black, que é o Uber etc. E o custo dele é pela plataforma, o aplicativo está uma porcaria, não sei se vocês têm usado isso. Está muito difícil de usar, porque às vezes as pessoas estão cancelando. E o brasileiro, para variar, estraga tudo. Os caras programam a maior rota para cobrar mais de você. O cara cancela automático para te cobrar uma taxa. E aí o taxista vai lá e põe um blocador de celular para ninguém usar o Uber. Então, o Brasil consegue estragar tudo. Então, a gente sabe que... E eu tenho contato de pessoas que trabalham no Uber. Toda a alta cúpula do Uber nos Estados Unidos já pediu para sair. Presidentes, diretores etc. E botaram mais de bilhões na empresa e vão perder todo esse dinheiro, porque não tem condição de saber como que vai voltar tanto dinheiro assim numa porcaria que não tem nem carro, nem fábrica, nem nada. Airbnb, para quem está acompanhando, está com processos gigantescos de pessoas usando Airbnb para fazer tráfico de drogas, prostituição etc. Vocês acompanharam isso? Então, a gente tem que, mais uma vez, puxando para o nosso lado aqui do NEP, criar valores mais humanos. Porque, se a gente começar a criar empreendedores capitalistas não éticos, eles vão acabar com o mundo muito mais rápido do que dispensam. Será que mudar o valor da pessoa muda o mundo? Será que é por aí que a gente começa a trabalhar? Então, a gente tem que pensar nisso. E método é uma coisa importantíssima. Sem método não se faz nada. E, para fazer Canvas, existe um raciocínio lógico. Você tem uma sequência para preencher os quadradinhos. Ninguém ensina isso em workshop. E, aí, eu vejo o Canvas. Paguei 600 reais de fazer um workshop de Canvas. Olha o meu Canvas. Meu Deus do céu. Tudo errado. Quem já tem um mindset de gestão e já usa estratégia, faz em 5 segundos. Então, tem uma sequência lógica para trabalhar. E a sequência lógica para se trabalhar o Lean Canvas é, primeiro, pensar em problema. Quais são os principais problemas? E a gente vai facilitar isso, no final, para a gente já travar problemas com a apresentação que vai vir na sequência. E, depois, eu vou lá para o outro canto. Quem tem esse problema direto? Para quem que vai ser esse problema? Depois, eu entro no meio, que é a proposta de valor. Tem que ser simples, tem que ser clara, tem que ser bem. É o slogan que você vai criar. Alguém aqui já trabalha com marketing ou marca? Vai contratar uma consultoria de marca para ver quanto custa isso. O cara, em 5 segundos, te traz um logotipo, te traz um slogan, porque ele tem esse mindset de se fazer. Se você não conseguiu fazer um, dois e três, esquece do resto. Por isso que, hoje, o Lean Canvas está vindo mais para o processo de inovação. E, olhando na internet, descobri o Social Canvas para projeto social. Olha que interessante. Então, as coisas estão mudando muito rápido. Se você não atualizar... Assim, eu dou aula de gestão estratégica com os mesmos slides há sete anos. Só que o estudo de caso muda toda hora. Porque a metodologia existe ainda. Só que eu tenho que praticar e tenho que trazer para o aluno práticas e o ensino prático de gestão, de inovação, de empreendedorismo, tem que ser prático, não pode ser teórico. Você não pode dar uma aula de inovação contando histórias de inovação e fazendo de teoria. Você tem que proporcionar que os alunos tragam isso. E, historicamente, lá fora os professores fazem isso e o Google saiu da sala de aula, o HP saiu da sala de aula, o YouTube saiu da sala de aula. Porque o professor olhou, tem suporte, tem centro de empreendedorismo, tem centro de inovação. Então, se vocês nunca visitaram um parque tecnológico aqui, eu convido a visitar. É um elefante branco cheio de fantasma, porque não tem ninguém lá dentro. E o governo gasta milhões de inovação em parques tecnológicos. E, hoje, a gente está sendo convidado para criar coisas lá dentro. Vamos levar a molecada para dentro. Vamos botar as pessoas para fazer isso. Porque não adianta nada você ter todo o suporte, ter tanto dinheiro parado assim, e tantas ideias e o negócio não acontecer. Então, a gente está criando esse match aí das coisas. A solução tem que ser clara também. Você tem que ter uma solução clara, que a pessoa olha e fala, quero comprar. E, depois, você tem que começar a pensar no diferencial. Porque, hoje, é muito fácil copiar uma solução, não é, pessoal? Principalmente o chinês, né? Como você vai concorrer com o chinês? Eu sempre disse, cuidado com a China, mas não se preocupe enquanto ela não criar marca. Já estão criando marcas. Eles já aprenderam a fazer coisas rápidas e baratas. E, agora, os caras estão agregando valor. Dançou. Olha os carros coreanos. Olha as tecnologias que estão vindo de lá. A BMW está preocupada. A Ferrari está preocupada. Porque os caras estão entregando carros por metade do preço com o mesmo valor. Tão luxuoso quanto. E o chinês está aprendendo a fazer marca assim. Então, dançou. Como você vai concorrer com isso? A Ferrari já começou a investir em startups e outros segmentos em startups? Todas as indústrias estão começando a querer chamar startups para conversar. A gente está acompanhando um programa agora nacional de startup conexão e startup indústria. Só que a gente sempre fala. Eu crio inovação para a sua indústria. Só que essa célula de inovação tem que ficar fora da sua estrutura burocrática. Pode ser. Não. Vai ficar no meu prédio. Então, não vou nem conversar com você. Porque, se você botar uma célula de inovação em uma estrutura hierárquica e burocrática, vai minar. Então, nos Estados Unidos, principalmente o Vale do Silício, criam várias inovações para várias indústrias. Então, a ideia é criar um hub. Onde você tem inovadores e pessoas pensando diferente. E, aí, você faz a aproximação com a indústria e com o problema. E já está tendo algumas coisas, racatons, desafios de programação, desafios de ideias, onde a indústria lança o problema. E, aí, a sacanagem é que ela paga pouco pela solução. Tem um contrato lá. Se você fizer... Eu já fiz vários... Tentei pegar vários editais. Quando eu dei para o meu advogado, ele falou, olha, ele está pedindo código fonte, forma matemática, site e tudo. E ele vai te pagar só oito mil reais. Ele falou, não vou nem entrar no concurso. Porque é uma forma barata de buscar comprar inovação. Então, na ideia, fazer um laboratório de pesquisa e desenvolvimento custa muito dinheiro. E, aí, o empresário é tão burro que ele não vem na universidade buscar trabalho acadêmico. Por que a empresa não vem para a faculdade buscar trabalhos? Tem vários TCCs de alunos aí que viraram inovação. E, aí, é ter ideia, fazer o design, jogar no mercado, medir e aprender. Tudo ao mesmo tempo agora. Então, a gente tem que trocar pneu com o carro andando. Então, a gente... Já estudei o movimento... Conhece o movimento caórdigo? Não caótico. Caórdigo. Ordem no caos. Eu acho que o empreendedor é o piloto do caos. Ele sabe trabalhar com tudo isso. Só que nem todas as pessoas sabem fazer isso. Meus alunos ficam loucos em sala de aula e o feedback é obrigado você, gerente, para o resto da vida. Porque a gente começa a trazer poder de decisão e o cara fala não tenho esse sangue frio, esse risco, etc. E essa metodologia de Lean Startup é assim. Vou jogar no mercado. No mercado, o feito é melhor que perfeito, os caras falam. Só que tem outras pessoas que falam. Não desista do bom para perseguir o ótimo também. Como que a gente resolve isso? Então, quando eu estou falando de inovação e o grupo que a gente tem é inovação que ninguém pensou ainda, coisas que vão mudar o mundo, como que eu vendo uma coisa que não existe? Como que eu vendo uma solução que ninguém tem? O cara vai falar, eu quero comprar, eu quero comprar preço. Eu falo assim, não existe, amigão, só eu que tenho. Aí o cara duvida. Ah, mas você e os seus quatro sócios aí conseguem programar? Conseguem fazer? Então, a gente tem algumas startups que já estão faturando 50 mil reais por mês que estavam faturando ontem 20 mil. E já vai faturar 100 mil, já vai bater em 200 e vai começar a crescer. E eu já falei, cuidado com a gestão. Eu já estou com problema de gestão porque eu não estou conseguindo pessoas tão agressivas em termos de programação que nem eu. Então, eu não tenho esse talento. E a gente vê muito startup quebrando porque quer ter escritório no Itaim, quer pagar CLT, quer pagar salário. E o dono da ideia é que tem um prolabório de 15 mil reais. O prolabório de 15 mil reais é para executivo, amigão, não é para empreendedor, não. Desculpa. E aí o negócio morre e um aluno da PUC aqui falou, eu tenho um milhão de reais e eu preciso de mais investimento. Eu olhei o negócio dele e falei, você não tem mais dinheiro nenhum porque isso aí está pagando conta e salário. E outra, você mandar todo mundo embora, você vai ter um trabalhista pesado. Mas o dinheiro já está na conta. Eu falei, quer uma dica? Devolve para o cara. Como você vai ter um marketplace com o escritório do Itaim com 13 funcionários pagando na carteira 8 mil para cada um? Ah, mas a gente tinha que ter por causa do status, etc. Eu falei, você acha que está errado, não é? Uma startup não tem que se preocupar com isso no começo e a gente sabe que não é em seis meses, que nem o pessoal diz aqui. Põe um projeto no papel, joga no mercado e você vai ganhar dinheiro em dois meses, dois anos. Por experiência é uma faculdade, quatro anos para um projeto sair do papel. Ou dez anos para um projeto começar. O Nef está fazendo 13 anos já. E o pessoal fala, mas vocês ficam só no encontro, só com isso? Não, a gente tem alguns produtos e alguns programas que a gente já jogou no mercado. Programas de cidades sustentáveis, observatórios, que estão começando a atrair coisas. Então, eu acho que o propósito é a melhor coisa para se trabalhar. Isso aqui é o Social Canvas. O que está lá em cima? Propósito. Qual é o propósito do projeto? Depois, você vem com problema, solução, impacto e custo e receita. Isso aqui, para mim, basta para um negócio. Concorda comigo? Eu não preciso de mais nada? Por quê? Porque eu posso terceirizar tudo. Eu posso usar a economia da colaboração. O que eu tenho que fazer? Ter um propósito claro, atrair um problema bem identificado, uma solução viável e causar impacto. O dinheiro vem. A gente tem que tentar pensar nisso. E a gente vai trabalhar com organismos sociais e essas coisas assim. Os caras dizem que não têm dinheiro. E aí? Tem propósito, pelo menos? É isso aqui, gente. Isso aqui é o Golden Circle, de um americano também. Qual é a causa e no que você acredita? Esse é o seu why. Acho que não é tão difícil, não é? Agora, qual é o método e como você vai atingir o propósito? Aí, o nego não sabe. E, quando eu pergunto, o que você faz de verdade? E como que a gente vai realmente atingir o propósito? Aí, o cara fica louco. E, às vezes, eu bato na mesa e falo, gente, não vai dar certo isso. Você está falando que você tem três caras que querem botar o dinheiro. Pede cinco reais emprestado para ele. O cara não te dá nem os cinco reais. E está dizendo que vai te dar cinco milhões. Então, o que está faltando? Está faltando um pouco do propósito. Pegar isso aí e começar a pensar nisso. Esse quadro está na parede. A gente vai usar ele já, já. E eu vou deixar isso aqui depois para vocês trabalharem. Qual é a proposta? A gente vai chamar mais umas pessoas para falar um pouquinho do programa. E, depois, a mão na massa. Obrigado, gente. Agora, estamos convidando a Fernanda e o Adair que vai fazer parte do nosso grupo para apresentar o que quer interferir em relação ao uso do Lean Canvas para apoiar. Por favor, Fernanda. Bom dia, pessoal. Hola, soy Fernanda, este es el Odair, mi gran amigo Odair. Pegando el gancho de esta presentación del Fernando sobre el Linkanvas, la propuesta ahora es traer un ejemplo para ustedes de un proyecto del NEF, del Núcleo de Estudios del Futuro, que está en andamiento y aplicamos esta metodología para que ustedes puedan amadurecer un poco esta idea. Entonces, vamos contar una historia de lo que es el Piauí, cuál es la idea, y después vamos mostrar para ustedes cómo estructuramos esta idea en el Canvas. Ahí me preguntan, pero, Fernando, ¿qué es el Piauí? Es un estado, tenemos el estado del Piauí, que, por sinal, es muy importante para nuestro Brasil, culturalmente hablando, en el Piauí que encontramos un sitio, arqueológico, donde fueron encontrados vestígios de existencia humana que datan de 50 mil años atrás. Vocês já devem ter ouvido falar sobre las pinturas rupespres del Piauí, ¿no? Entonces, sí, es un estado muy importante para nosotros, pero, en realidad, el Piauí no es eso. A sigla Piauí significa primera infancia, a última infancia, siendo que la letra A engloba esta fase adolescente, adulto, entonces, es la primera infancia, desde que el individuo nasce, hasta la última infancia, que a gente llama carinosamente, la tercera edad, la última edad, a gente llama carinosamente de última infancia, ¿no? Entonces, es la junción de estos dos proyectos, la preocupación con el individuo desde el nacimiento, acompañando todos los ciclos de vida, hasta el final. Bueno, buen día a todos también, ¿no? A Fernanda ya habló mi nombre, o Daílón de Salles. Vocês vejam que a escolha no fue por acaso, ¿no? Do profesor, ¿no? Porque, en el Piauí, a gente está hablando de primera infancia, última infancia. Bueno, primera infancia, ¿no? Y aquí ya última infancia, prácticamente. Con relación a primera infancia, yo creo que quería comentar un pequeño ejemplo que yo vi ontem, hasta, de Rosely Sayón, donde nos tuvimos, en la semana pasada, viralizó, en la internet, en las redes sociales, la historia de la Balea Azul. Y, en esa cosa de propagar el lado ruim de las cosas, ella tomó una dimensión enorme. Y una primera solución que apareció y llamó mucha atención fue una sandália en color azul, como un símbolo de penalización a las crianças. Y, en la secuencia, una otra imagen que también viralizó y que aparece, la carteira de trabajo, como si fuera un elemento de castigo de las crianças. Entonces, solo eso, a gente ya ve la oportunidad enorme que se tiene para trabajar en la primera infancia. Un de nuestros compañeros, que es el Figueroa, que tiene un instituto 06, que está compondo el PIDO, Piauí, él tiene alertado enormemente campanhas que fueron extremamente bien sucedidas, y que, en el mundo, él tiene esta información muy oficial de que, en el mundo, la etapa de 0 a 6 está consagrada, consolidada, de que realmente es la etapa principal para estas crianças en el futuro. Y, con relación a tercera edad, si miramos la realidad del Brasil, vemos aumentando la expectativa de vida enormemente, y nosotros necesitamos pensar en eso, principalmente la generación más joven, los chicos de la funda, la expectativa que se habla es de llegar a 120 años. Hay grandes instituciones, grandes ejecutivos, grandes CEOs, que están investiendo horrores en pesquisa, canalizando recursos enormes para pesquisa, para aumentar la longevidad de las personas. Un pequeño paréntesis dentro de lo que es el Piauí. No, o Daíl falou bem, inclusive, é bem lembrado, porque, assim, essa questão do suicídio juvenil na adolescência, ela é pouco divulgada, pouco tratada, mas é uma realidade constante na nossa sociedade. E, assim, nós estamos enfrentando um período de grandes transformações. O Fernando falou um pouco sobre as transformações tecnológicas, que estão e vão alterar a natureza do trabalho cada vez mais. A gente tenta prever para onde nós vamos, quais são os caminhos, o que vai mudar, mas isso ainda é pouco factível, a gente não tem na mão. Até que ponto a gente vai chegar? Que transformações são essas que a gente está falando? O aumento da longevidade, que é uma coisa muito boa, eu, por exemplo, pretendo viver até 150. Se as pesquisas estão falando de 120, isso é ótimo, mas, pensando na realidade que a gente está vivendo hoje, no nosso caso aqui no Brasil, a gente está num embate social, político, com relação à previdência. A linha de corte da aposentadoria, a ideia é que ela mude. Teoricamente, então, as pessoas vão passar mais tempo no mercado, mais tempo, que tipo de atividades? Essas pessoas da terceira idade vão começar a desenvolver. As empresas estão preparadas para receber, para adequar o trabalho, para que essas pessoas continuem no mercado por um tempo maior? Então, são grandes desafios que batem a nossa porta e a gente precisa pensar sempre, de maneira propositiva, como sociedade, o que a gente pode fazer para melhorar isso. Porque, é claro que o governo tem muitas responsabilidades, a responsabilidade é do governo, a gente escuta muito isso, muitas críticas, mas a pergunta é o que a gente faz? O que a gente pode fazer? O que está no nosso alcance? E o Piauí nasce justamente tentando ser propositivo para atender essas necessidades existentes decorridas de todas essas transformações que a gente está vivenciando hoje. Então, por aí a gente já começa a amadurecer uma ideia de um projeto que tenha essa preocupação com o indivíduo desde a primeira infância até a última. A gente consegue observar ali, por exemplo, a visão do Piauí. Crianças planas, adultos, íntegros, mundo melhor. Tudo começa na infância. Atendimento universal dos direitos de todas as pessoas de 0 a 20. E qual que é a missão do Piauí? Mobilizar o bom desenvolvimento do indivíduo desde a primeira infância. Hoje, a gente tem um dado que 64% das crianças mais pobres não permanecem na escola durante a primeira infância. Então, assim, já começa errado. Evasão escolar, adultos semi-analfabetos, o futuro, então, para onde vamos? E a gente tem sempre uma preocupação com as oportunidades que são entregues. Mas, as pessoas são diferentes. Nós não somos contra o capitalismo, como o Fernando falou agora há pouco. Acho que a questão não é nem que bandeira que a gente levanta, ideológica. Mas, o que a gente se preocupa a todo tempo é que todos tenham oportunidades. As mesmas oportunidades. E que, a partir daí, cada indivíduo, com as suas habilidades pessoais, é claro que vai se sobressair mais ou menos, mas é uma questão de fornecer a todos a oportunidade. E aí, vocês me perguntam assim, Fernanda, Odair, já entendemos com o que o Piauí se preocupa. Qual é o problema? A pergunta agora é, qual é a solução? O que vocês propõem? A ideia inicial seria uma questão de conscientização, conscientizar a todos de que o investimento na primeira infância é imprescindível para a erradicação da pobreza, violência, enfim, para proporcionar o desenvolvimento. Seria fornecer tecnologia e conhecimento disponível a todos, campanhas publicitárias para a conscientização, porque tudo nasce na conscientização. Também temos uma ideia de fazer um portal colaborativo de informações, já seguindo essa tendência existente de colaboração, de compartilhamento de informações que nós estamos vivendo. E cursos de informação para professores, educadores, workshop, enfim. Enfim, agora que deu para entender um pouquinho do que é a ideia do Piauí, qual é o problema, o que a gente se propõe, e como é que a gente estruturou isso no Lean Canvas? Porque, assim, quando a gente tem uma ideia, é difícil amadurecer essa ideia e colocar ela no papel. A gente se entende com as nossas minhocas mentais, com tudo aquilo que a gente está pensando. Agora, transmitir essa informação bem estruturada para um terceiro é uma coisa um pouco mais difícil. E aí vem o Lean Canvas, a metodologia apresentada agora há pouco, que ajuda a gente a estruturar essas ideias. Existe uma enorme preocupação, porque, assim, quando o empreendedor tem uma ideia, ele é o empreendedor, ele mesmo vai colocar o capital para alavancar aquela ideia, é uma coisa. Agora, quando a gente tem uma ideia e a gente não tem o dinheiro, nós não somos, não faremos o aporte deste capital para essa ideia começar. A gente vai vender essa ideia para um terceiro, para um investidor. Se isso não estiver muito bem estruturado, você tem uma excelente ideia que não vai sair do papel. Vai morrer com você, porque você não consegue nem passar para o outro com a informação. Então, a ideia do Lean Canvas é ajudar a gente, de uma maneira enxuta, a estruturar essa ideia. Acho que era importante comentar, primeiro, com relação à primeira infância, o parceiro que está integrando e já vem conversando há bastante tempo com o Neve, com o Piauí, na BUC, já tem vários projetos que já desenvolveu, tem games específicos para os pais, tem um trabalho do ProBD, já tem uma série de ações já desenvolvidas e em alguns municípios, inclusive, já testados. Então, isso, aparentemente, a primeira infância, a gente já tem algo bastante formatado, bastante sólido, no sentido de desenvolver um trabalho mais focado nisso. Nós estamos agora também trazendo, já é uma pessoa bastante conhecida, do professor Arnô, do próprio NEP, que é a Áurea, que tem uma experiência fenomenal na área da terceira idade, para a gente agora modular isso e poder trabalhar um pouquinho a questão da terceira idade, para juntar bem os dois projetos. E nós estamos conversando, iniciando uma conversação, aparentemente, bastante, que está bastante adiantada, bastante sólida, com o voto internacional. Então, buscando aí formatar um projeto único, com este parceiro nosso, onde entraria, então, o Piauí, o NEP, a PUC, como o idealizador do projeto, e buscando aí recursos e aportes. A gente tem uma questão jurídica que vai ser tratada pelas duas entidades. Mas é algo que a gente já está, eu diria, bastante adiantado. Na primeira infância, está bem adiantado, não é tudo? É, o ProBebê, inclusive, ele foi ganhador do prêmio, do Google, de impacto social. Provou? Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, eu vou falando para vocês entenderem. Como o Odair disse, a gente está nessa fase de tentar captar o investimento para que a coisa saia do papel. Então, ali no primeiro quadrante, é aquilo. Qual é o problema? Problemas na gestação, na falta de orientação, em relação à saúde precária no país. Equipe multidisciplinar para fornecer o conteúdo de qualidade e educação, empreendedorismo, sustentabilidade e desenvolvimento. E, indo para aquele outro quadrante ali, quem são os clientes, os possíveis clientes? Pessoas responsáveis pela aprendizagem, pais, babá, irmãos, professores, cuidadores, pessoas que se preocupam em educar para o futuro. Pessoa jurídica, empresas, governos, ONGs, podem ser nossos futuros clientes. Pense ali na proposta de valor, qual é o know-how? Mais de 60 anos de experiência em educação de qualidade e equipe multidisciplinar. Qual é a solução, então, que a gente propõe? Um portal colaborativo de conteúdo e apps para escalar. Desenvolvimento humano. É na primeira infância que as pessoas precisam de saúde boa, alimentação, educação, qualidade. Tudo nasce na primeira infância. Quais são as métricas chaves? O número de crianças atingidas, a qualidade do conteúdo, o número de seguidores e cadastros no portal. Qual é o valor? Qual é a vantagem? Saber ser, no caso é a sabedoria, o saber fazer, o saber educar. E que canais que a gente vai usar? Sites, wiki, blog, facebook, twitter, instagram, enfim. E quais são os... Vamos ali para os geradores de receita. Da onde que vai vir o dinheiro? De cursos, formação de professores, workshops, online, offline. De aplicativos, anúncios e patrocínios, a partir de um milhão. Consultorias, ebooks. E qual é o custo da estrutura que a gente vai ter? Curadores, basicamente, a princípio, equipe. Curadores, gestores de conteúdo, gestores de mídia, gestores de tecnologia, vendedores, tecnologias, que a gente vai precisar. E é isso. Fizemos o nosso Lean Canvas, nossa lição de casa, para compartilhar com vocês. Estamos nessa fase de captação de investimento, fazer um plano de negócio mais específico, mais refinado, que é preciso. E eu espero que esse exemplo tenha sido útil para vocês, para vocês amadurecerem aí, como que nasce uma ideia, como que a gente amadurece essa ideia, como que a gente leva ela para o Lean Canvas. Se alguém tiver mais interesse em saber sobre o trabalho do Piauí no NEF, todas as informações estão disponíveis no site, na cátedra, que o professor mostrou no início da nossa apresentação. E também estamos aí. Qualquer coisa, venha falar com a gente, com o Daí, o Fernando, o professor. Obrigada, gente, pela atenção. E agora vem o momento mais importante, uma experiência de todos aqui que estamos nessa sala, para tentar criar um canvas para um trabalho sobre o Piauí que vai apresentar agora as ideias que vai apresentar um instanção. Agora, este Habitório High, vai apresentar um Schloss do Piauí. Olá a todos, Gracias a todos, buenos días. Buenos días. Todo bien, también estoy un poco sonado. Pero el objetivo de este encuentro justamente es despertar, através de esta metodología que vamos a practicar aquí hoy, es despertar para otra realidad, de una manera que podamos hacer diferencia a través de este ejercicio de hoy, que espero que muchos entrem en la brincadeira, que les gustan y apresente algo interesante y desperte el propio interés también de cada uno. Mi nombre es Marcos Ferreira, soy alumno aquí del programa de pós-graduação de la PUC-SP, trabajo con el profesor Hoyos aquí en el Núcleo de Estudios del Futuro, en algunos proyectos de él. Y nos vamos hablar sobre el PC Room. El PC Room viene de una inspiración del profesor Hoyos, como ustedes han visto en la palabra de él, en el principio, que, internamente, el apellido de él es Catalizador. Nos llamamos de Catalizador porque él es un poco inquieto, él está siempre involvido en varios asuntos, varios temas, varios, varios, todo. Y él atenta a las cosas, ove, intenta conectar los puntos, trae esto para los grupos aquí de trabajo, de estudio, y intenta desarrollar alguna cosa. Fue así que generó este workshop del día de hoy. A motivación dele, a inspiração dele, fue en un workshop internacional aquí en la Unicamp, en São Paulo, donde vieran presencias internacionales hablar sobre este concepto del PC Room, que viene de una línea del War Room. Pero el War Room, creado hace tiempo atrás, después del Tiago, mi colega, que va a hablar un poco más en profundidad sobre esto, fue creado básicamente para reunir un grupo de personas especialistas en sus áreas para vencer la guerra. Basicamente fue esa la finalidad de la creación de esto. Y con la evolución de los tiempos, en un mundo en el que tener paz es mucho más complicado que hacer guerra, surgió la idea del PC Room, que era justamente en un ambiente como este aquí, por ejemplo, de personas dispostas, con ideas y motivadas, de discutir una problemática, de eso surgir a través de una metodología que el Fernando nos explicó y va a nos ayudar a aplicar estos conocimientos para generar un trabajo en cima de este formulario, de este template que él trouxe, así como la Fernanda hizo el del Piauí. Entonces, básicamente, fue esa la inspiración que él tenía. Y aquí traemos una pregunta sobre si los fines justifican los medios. ¿Será que los fines justifican los medios? ¿Será que, usando un ejemplo bastante presente en nuestra vida, que está en todas las televisiones, por ejemplo, justifica, en el intuito de buscar la paz, y mandar un ejército poderoso para una región, como ya está en la Ásia, para enfrentar alguien, eso sobre la justificación de que vamos mantener la paz? Traziendo esto un poco más próximo de nosotros, aquí para el Brasil, por ejemplo, en la ciudad de Mariana, de pocos años atrás, dos, tres años atrás, ¿justifica usted, pensando en crecimiento económico, en desarrollo de una región, o PIB, o producción, mejoría en la economía, cualquier cosa en estos discursos que normalmente nos escuchamos, justifica el acidente ambiental que fue ocasionado en aquella región, y el legado que tendremos por, tal vez, dezenas, centenas, no sé cuánto tiempo, para restablecer ese ecosistema de aquel local. Y, traziendo un poco más, no micro, para que pensamos, tal vez, individualmente, porque, a veces, pensando en el planeta o en algo distante, fica un poco distante de nosotros. Yo vine de carro para acá para el evento hoy en la mañana, y recibí estos jornalzitos que recibimos en los semáforos, y justamente, la reportaje de capas sobre problemas del corazón, de una campaña del Ministerio de Saúde aquí del Brasil. Y, básicamente, él dice lo siguiente, que uno a cada cuatro brasileños adultos tiene problemas de pressión alta. Y, a justificativa aquí de las personas de pressión alta, normalmente, algunas personas ya tienen su congénito, ya tienen ese problema desde cuando nacieron, entonces, es una otra situación o predisposición ya física. Ahora, algunos de ellos aquí, varios de ellos, dicen que esto fue decorrente de maus hábitos, por ejemplo, alimentares, estréses y tal. Y, justamente, una de las justificativas, es la correría del día a día, yo necesito ganar dinero, yo necesito pagar las contas, yo necesito, siempre pensando en lo que necesito hacer para llegar a un futuro y se esquece de cuidar del presente, que, tal vez, si no cuida bien de él, tal vez no llegue al futuro. Voltando un poco a la palabra del colega Fernando, fico até un poco triste, porque yo no estoy entre las personas de 20 a 30 años aquí en la sala, y yo también no sé ¿Pasó hace tiempo ya? Pasei algún tiempo, y yo aún no sé ¿Qué voy a hacer cuando crecer? A cada hora, a cada siglo de mi vida, a cada etapa, aparece algo interesante que yo falo ¡Ótimo! ¡Ahora yo a chey! No un dado ciclo, tiempo pasado, la impresión que da, yo falo, ¡no, esto es muy legal! ¡Mas ahora yo a cheyé una cosa mucho más legal! ¡Y yo partí para una otra! ¡Una otra viación, un otro desafío! A parte que me tranquilizó que cuando él dijo esto, yo fui un poco encucado pensando en esto, ¿Cómo que yo no sé ¿Qué voy a hacer cuando crecer con 50 años de edad? Lo que me tranquilizó fue la palabra de él que vino a la secuencia que es así, ¿onde usted vive? Si usted vive en el pasado, en el presente o en el futuro y las sus consecuencias. Y la persona que, aparentemente, por lo que él comentó, que vive tranquilo, que vive de buena, es la persona que vive en el presente. Entonces, yo me veo de esta manera y por eso no sufra tanto con estas mudanzas y el hecho de no saber del futuro. Ahora, paso la palabra al Tiago que va a hablar un poco más tecnicamente sobre el Peace Room, sus origines y sobre lo que haremos hoy aquí en este workshop. Gracias. ¡Buen día a todos! Yo soy Tiago Malagrino. Gostaría de agradecer la oportunidad al profesor Royos. Es un privilégio poder trabajar en este proyecto con ustedes dos. Pegando un gancho también de lo que el Fernando habló sobre ideas que tenemos todos los días y que no salen del papel o que van para el papel pero falan. Estos aquí son datos de la Standish Group, que es una consultoría internacional que visa buscar mejorías en la gestión de proyectos. 29% de los proyectos iniciados en el mundo y ellos tienen una base de datos imensa tienen suceso en el final. 19% de ellos falan y 52% son desafiados. Cuando a gente compara estos mismos proyectos de todos los tamaños no voy a entrar en el detalle de los tamaños de proyectos en la metodología ágil que es la metodología que vamos a trabajar hoy y en la metodología convencional en la metodología convencional para quien conoce una de ellas es el PMI 39% de los proyectos gerenciados por la metodología ágil dan dando certo enquanto 11% só da metodología convencional dão certo e o que é dar certo? É dar certo da primeira vez é fazer com qualidade no custo correto e no tempo planejado. O Peace Room teve origem no War Room War Room vem da Segunda Guerra Mundial lá no início da Segunda Guerra Mundial o Hitler começou a atacar especificamente a Inglaterra e o Winston Churchill precisava fazer alguma coisa para bloquear os ataques da Alemania nazista então o que ele fez? Ele construiu um bunker embaixo da residência presidencial lá do primeiro ministro da Inglaterra e ali dentro ele criou a War Room e o que era isso? Era uma sala basicamente onde ele se reunia com os principais do exército dele para planejar destruir o exército nazista o único objetivo dele era esse em dois anos ele ficou sozinho nesse War Room e a partir do segundo ano Estados Unidos e França se reuniram se uniram a ele e depois de 115 reuniões em cinco anos tendo um objetivo eles conseguiram enfim sair vitoriosos da Segunda Guerra Mundial como a gente já sabe isso foi obtido através de brainstorming todo mundo conhece não é novo e comunicação visual como eles faziam essa como eles chegavam as estratégias de guerra deles as estratégias de como derrotar o exército nazista eles tinham um mapa onde eles colocavam as posições dos exércitos do eixo diariamente eles atualizavam esse mapa e através disso eles iam criando as estratégias diárias que eles precisavam para vencer o exército nazista aqui eu deixei duas frases que o Marcos acabou de comentar a paz é mais complexa que a guerra estabelecer e manter a paz é mais difícil que guerrear o que é basicamente o peace room quais são os objetivos do peace room então através do trabalho em equipe obter um grupo coeso um grupo que seja uma unidade então todos tem que pensar naquele problema naquele momento para achar soluções plausíveis para aquilo um grupo que tenha equilíbrio ou seja você não pode pender para um lado não pode tendenciar para um lado porque isso vai influenciar na sua tomada de decisões então equilíbrio é muito importante pensamentos divergentes no início do trabalho são muito importantes para que a gente chegue a uma convergência final para que a gente chegue a um consenso o sentido de colaboração de todos e principalmente a atitude acho que vocês perceberam a palavra eu percebi essa palavra ontem à noite também falei para o Marcos falei será a gente muda não deixa ninguém vai perceber percebeu e até a segunda versão as primeiras palavras em maiúsculas estavam em negrito e nós tiramos é não aí era muito sacanagem e basicamente por que usar o Peace Room qual o nosso objetivo principal do uso do Peace Room chegar a uma solução uma solução de problemas globais e aqui eu acho que foi o Odair que propôs seis temas globais para a gente lidar hoje durante o nosso trabalho do workshop o primeiro deles clima e aí extremos climáticos como é o ninho o aquecimento global corrupção e ética esse eu não preciso falar para ninguém do que se trata aqui no Brasil a gente já está cansado e careca de ouvir desigualdade social também é um problema que assola não só o Brasil mas boa parte do mundo tráfico de drogas fome no Brasil e no mundo e saúde então vão ser quatro desses tá escrito lá ou eles vão escolher tá então na hora do workshop vão se formar quatro grupos escolher um e trabalhar em cima dele e de onde veio a nossa inspiração para trabalhar nessa metodologia com essa ferramenta grupo de pessoas que tem um determinado problema geralmente na maior parte dos casos você tentar resolver um problema num grupo de pessoas muito grande sem ordem e sem uma ferramenta vai gerar conflito criando um ambiente propício e entregando as ferramentas necessárias você vai gerar sinergia havia colocado esse esse slide o próximo que nós vamos pular porque essa apresentação ficará disponível lá no site da cátedra aqui é uma parte um pouco mais técnica sobre sobre a dinâmica o Fernando explicou bem no início como vai ser feito e nós entendemos que é mais tranquilo conversar com os grupos pontualmente para eventuais dúvidas do que fazer uma lição de casa aqui e aplicar a prova e quem passa faz e quem não passa não faz então nós vamos soltar esses dois slides e por fim o que o Marcos colocou no início sobre os fins justificarem os meios unindo isso um pouco ao equilíbrio que eu comentei no meio da apresentação os fins são importantes a gente ganhar dinheiro é importante para a nossa sobrevivência a gente ter coisas na vida é importante para o nosso bem pessoal ou para o bem de outros mas de que forma a gente está conseguindo esses fins aonde a gente está buscando inspiração para chegar até esses fins eu acho que isso é ponto de vista pessoal e eu acho que o Marcos acredita nisso também eu conheço ele um pouco e a gente trabalhou junto aqui até ontem os meios são fundamentais para a perenidade do sucesso e do legado que a gente vai deixar não só para a nossa geração mas para outras também e aí eu queria provocar vocês para a gente poder começar o workshop por onde a gente começa o nosso planejamento como a gente consegue materializar as ações previstas nos nossos planos e como a gente consegue prototipar ideias para testar na prática em campo e é isso muito obrigado bom dia para todos e aí Gracias.